Eduardo Monjelos Para decirte en estos versos que nunca, nunca he de olvidarte Hoy la distancia me desespera, maldigo el día que abandoné Mi rancho humilde, mi madre buena, pensando en ellos hasta lloré Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez Que horas hermosas me brindo el ayer, pueblito querido, rincón de placer Este tema va para nuestro amigo Jorge Weimaster También tus bosques y tus lenuras Lucas González quiero evocar De aquellas noches de clara luna cuando a mi huayna le fui a cantar Nunca me olvido de tus esteros Del caudal o su río Gualeguay Y el dulce canto de ave silvestre en la que alegraron mi soledad Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez Que horas hermosas me brindo el ayer, pueblito querido, rincón de placer Continua beauhã Ataca, 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 habaís